porque es que no pero yo de verdad o sea es que alucino además que no me no me argumentaba realmente nada o sea me no esto no es así y yo soy ya 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 pero que no es así digo pero y yo se lo explicaba digo pero como que no es así por esto por esto por esto por esto por esto por esto digo pero tú o sea para más que se va a ver es que se va a ver que me parece me parece me molesta que hagan eso me molesta me molesta me molesta un montón yo tengo una teoría creo que has contratado a un hacker para quedarte con telesalceo mira sabes que a lo mejor con otra persona te saldría bien el ser retorcido pero conmigo nunca pienses mal porque no acertarás sabes que olga moreno ha hecho hoy aparición en su cuenta de instagram olga ahora olga que bonito nombre bonito nombre pero creo que bonito apellido porque llega el veranito y todos morenitos bueno venga ya ya está la broma tampoco estás chicharra y ya oye yo me quemé también ayer grabando el otro día grabando gente maravillosa vengo color a este no se me nota hoy ya se me ha bajado un poquito escúchame esta intervención de olga moreno en su cuenta de instagram creo que va a molestar a algunas personas o por lo menos va a provocar críticas en cierto grupo de personas yo simplemente te la voy a poner la publicación y tú dime vale yo tengo que hacer como que no la he visto no la ha visto tú la ha visto no 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 venga pónmela a ver a ver sólo la he visto yo es exclusiva vale a ver la subió olga para mí nada más atenta vale hay coño que espera que como que me salió he quitado la la compartir pantalla soy el peor youtuber que existe vale o olga moreno aparece hoy en su cuenta de instagram para pedir apoyos para supervivientes para su amiga raquel que ya estuvimos hablando que era una amiga de ella modelo y fue en serie de más y emmanuel cortés porque te ríes que dime qué te parece a ver esto a la única persona que le puede molestar es a esto es un critiqueo es seguro en su barrio tú crees en su barrio de málaga digo en el de sevilla a ver quién es capaz pero esto claro o sea acuérdate que le echaron en cara que que no había pedido votos para analu que no sé qué te acuerdas que en realidad si lo había hecho bueno a ver olga moreno también se lleva bien con manuel corte con manuel porque se lleva bien con raquel bollo son amigas desde siempre o sea tampoco pero también hay una cosa creo que comparten representante no olga con con manuel corte comparte con representante a ver si yo me estoy equivocando a manuel cortes supervivientes no le está llevando a gustín o me estoy equivocando su represe que es otro musical porque le conozco y le tengo en whatsapp de hecho a lo mejor me estoy equivocando eh lo voy a mirar lo voy a mirar bienvenida guapa bienvenida cuando si si son del mismo representante hay rosita o la la rosita guapa si comparten representante esa es la explicación de la foto vale no hay otra sí a ver yo la explicación la había dado también por 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 raquel bollo más que por el propio manuel incluso verdad pero es pero pero porque por raquel bollo hombre porque olga se lleva muy bien con raquel bollo y dónde está entonces lo malo aquí de la foto no porque está la gente en el chat a manuel a manuel no sé qué es que yo superviviente no lo estoy siguiendo sé que hay mucha gente siendo mi crítica con manuel y en contra de manuel creo que los favoritos para para el público creo que están siendo a dar a dar a dar a como si el como el arraf arraf es que es muy odiado y muy querido pero fíjate que asra que yo no daba un duro por él y respecto a isa pantoja que en su momento en otros realities le he visto como ciertas actitudes hacia ella un poquito m de actudas de m m a l si en el primer reality que estuvieron y luego algunas imágenes que salieron de ellos él hacia ella pero luego sí que es verdad que ahora en supervivientes me ha callado la boca y la yaiza está que es la del jinés vamos ha hecho bueno a asra vamos le ha hecho bueno no lo ha hecho buenísimo pero sí que habrá que a dar a como siempre querida yo he odiado a partes iguales y pues ganará supongo que le vamos a hacer es lo que hay a mí es que ya me aburre nunca pensé que supervivientes lo aborrecería pero es que ya o no ya llega un punto más a mí nunca me ha gustado superviviente pero vamos no por nada en contra de ellos ni ni del reality ni porque este órgano es que de hecho el de olga tampoco es que lo siguiera como concurso y no sólo cogía sus trozos para comentar los de aquí los trozos de los que salía sólo los temas de olga del salseo y del corazón yo lo que el concurso el reality a mí nunca ha sido el que nunca me ha llamado atención a mí me gusta el cotidiano a mí el tema de que hay mira qué fuerte mira la noria qué bien la he hecho mira no sé qué a mí es que eso no hombre es claro concretamente esa prueba lo de olga fue bueno lo de olga y alguno más es que eso fue esto y por lo primero a ver cuándo terminamos este directo o sea o lo podías volver a poner aquí bueno los 11 minutos no pero es que fue brutal esa noria de olga o sea es que me echó a llorar y todo de pensarlo que te gusta más superviviente o masterchef pues depende